Bueno, cuando recibí el correo del Ministerio de las TIC aprobándome o informándome que había sido aceptada para comenzar a estudiar y a tener conocimiento pues me di cuenta que la fe y el trabajo duro da fruto. Cuando recibí el correo de la misión de las TIC me sorprendí demasiado porque realmente yo me inscribí pero no con mucha ilusión ya que sé que eso es algo competitivo mucha gente se inscribe, muchos atienden a eso. Me dio emoción porque fui aceptada y comencé a indagar enseguida y no dudé en ingresar y hacer todo lo que es respectivo para la inscripción y la matrícula de los cursos y de los módulos. Me parece fabuloso, el aprendizaje es súper fácil, muy dinámico los profesores son muy entendibles y muy pacientes con uno lo que es el entorno de la plataforma también es muy versátil muy cómoda y sencilla de manejar. Yo trabajo en empresa familiar y me gustaría innovar en la empresa familiar y mejorar el servicio que ofrece a las personas y así haciendo crecerla más. Los invito a Misión TIC 2022 es una herramienta muy exclusiva y buena para el crecimiento laboral y personal se los recomiendo de todo corazón ya que yo soy una prueba de eso.